¿Qué tal mis queridos amigos? En este momento hablaremos de la diferencia entre la tasa del 0% y la parte exenta. Recordemos que muchos contribuyentes en algunas ocasiones se confunden al momento de realizar sus operaciones. Al momento de hacer sus operaciones, hay veces que sucede que muchos contribuyentes piensan que por no tener IVA están exentos, pero en ocasiones no es así, sino que tienen la tasa del 0%. Y bueno, veamos cuáles son algunas de las repercusiones por no identificar esta parte. Ahora bien, recordemos que la parte de la ley de impuesto al valor agregado tiene diferentes actividades. Como podemos saber en el artículo primero, prácticamente nos menciona la guía de cómo actúa la ley de impuesto al valor agregado. En esta parte nos menciona cuatro fracciones, que es el inciso A, que es ventas de bienes y servicios, la prestación de servicios de manera independiente, que es prácticamente cualquier profesionista, el otorgamiento de uso o goce de bienes, que es cuando realizas alguna renta en sí, y también la de importación de bienes y servicios. Entrando un poco en el contexto, como lo mencioné anteriormente, existen tres tipos de gravámenes, en el cual es el 16%, el 0% y la parte exenta. Recordemos que en esta parte vamos a ver la diferencia entre ambas partes. En el artículo 2A de la ley de impuesto al valor agregado, nos menciona cuáles son las cosas que tiene la tasa del 0%. Y prácticamente en la fracción primera nos menciona toda la parte de, en este caso, alimentos. También nos menciona los medicamentos, alguna joyería diferente a la parte exenta. Recordemos que la parte exenta prácticamente es el segundo artículo de cada capítulo. Es decir, en la parte de enajenación, que como yo lo mencioné al principio, es la guía, en este caso, de la ley de impuesto al valor agregado. En el artículo 8 es parte de enajenación. Artículo 9, parte exenta. Artículo 14, parte de servicios, 16%. Y en el artículo 15 es parte exenta. Así, posteriormente, cada uno de los artículos va a ir de manera, uno 16, otro exento. Uno 16, otro exento. Y ahora bien, ya entrando un poquito en contexto, vamos a mencionar un ejemplo para que quede un poquito más ejemplificado esta parte. Bueno, determinación en proporción de IVA y el IVA de los pagos del mes de febrero si tuvimos los siguientes ingresos. En este caso, tenemos consultas médicas 115 mil pesos. Ingresos por farmacia y también hospitalizaciones, dándonos una cantidad de 350 mil pesos. En este caso, el doctor tuvo 350 mil pesos de ingresos. Sin embargo, en el caso de las consultas médicas es parte exenta. Ingresos por farmacias al 0% y también la hospitalización al 16%. Por consiguiente, el único IVA que yo voy a pagar por mi actividad son 32 mil, ya que eso representa la parte de hospitalización. Ahora bien, la otra cara de la moneda son todas las deducciones autorizadas que prácticamente representan el 16% en insumos médicos, medicamentos, tasa del 0% y artículos de limpieza el 16%. Como bien lo podemos ver, en esta parte tenemos 13 mil 600 y 7 mil 200, dándonos una cantidad de 20 mil 800 pesos. Muchos se preguntarán y dirán, pues obviamente voy a pagar la diferencia, pero en este caso no, porque en este caso estamos manejando las tres tasas, exento, 0% y 16%. En este caso lo que va a pasar es que se va a hacer un prorrateo. ¿A qué me refiero con el prorrateo? Que prácticamente vamos a determinar el porcentaje de cada uno de los ingresos. Ingresos exentos representan un 32.85%, el 0% un 10% y el 16% un 57.15%. Ahora bien, dándonos la diferencia. Como bien sabemos, el 16% y el 0% forman parte de una misma familia. Por consiguiente, de los 20 mil 800 pesos, no voy a poder acreditarlo todo. Solamente voy a poder acreditar la parte del 67.15%, lo cual representa 13 mil 967.20. Ahora bien, esta es una de las partes que quiero que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque es aquí donde entra la confusión. Muchos se preguntarán, ok, entonces los otros 6 mil 832.8, ¿dónde quedan? Pues esta parte, estos 6 mil entran directamente al gasto, ¿sí? O sea, ya no entrarían en este caso como IVA, pero entran directamente al gasto. Entonces, en esta operación yo tendría 32 mil pesos de mis ventas, 13 mil 967 de mis compras y en este caso me daría un IVA por pagar 18 mil 34 pesos.